¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy tenemos otro capítulo más de videojuegos colombianos y el día de hoy les traigo otro juego que también se presentó en el Stay at Home de... ¡Ah! Siempre se me olvida el nombre... Bueno, este juego participó dentro del concurso de juegos indie con temática de la informalidad y eran juegos que tenían que ser desarrollados en menos de 100 horas creo no recuerdo qué puesto quedó pero sí sé que fue uno de los cinco mejores y obviamente comparte la temática similar al que ya presentamos de primeras que pues es el de Luca o Filo entonces bueno pues fritos mantecosos es como el cooking mama colombiano pero antes de comenzar voy a dar las opciones todo está bien creo que esto 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 está bien cómo jugar y miremos la parte cómo jugar está muy bonito gráficamente está muy bonito organizado llamativo recoleta suficiente dinero en un día para pagar la renta comprar mejoras y llamar la atención llamar la atención los maestros del frito llamar la atención a los maestros del frito debe ser cada día empieza a las 6 am y termina a las 8 pm pero los que te sólo llegan después de las 8 ok hay un tiempo ahí que podemos usar para algo si hay salsas mayores serán tus ganancias para volver a llenar el recipiente mantén el cursor presionado sobre él en la vitrina podrás almacenar fritos para agilizar tu trabajo sí y entregarle a los clientes el frito que piden antes de que pierdan la paciencia si esto esto es recoleta el pago de tus clientes dando clic en el dinero no los dejes con la mano extendida desde mala educación recuerda que tu negocio se encuentra en una zona muy concurrida por lo que existe el riesgo de que alguna persona tome ventaja de tu descuido o sea una rotation y te robe algo de dinero mantente alerta claro este tiene pinta de rata utiliza este botón para ir a la cocina o el mostrador ok ah es que hay dos dos pantallas una es la de los clientes y otra la de la cocina arrastra los ingredientes de la a la masa para crear un tipo de frito ok podemos hacer deditos de queso empanadas carimañolas papa rellena y arepa arepa de huevo pero a que se arepa de huevo arepa de huevo platos muy colombianos les digo una cosa arrastra los ingredientes a la masa para crear un tipo de frito deja el frito en la freidora hasta que esté listo si lo dejas mucho tiempo se quemará ah miren quemado es así crudo es así y listo es el amarillito más bonito desechaca los fritos quemados ojalá no se me quemen coloca que el frito cuando esté listo este se enviará de forma automática a la vitrina y por último con cada día que pasa la renta aumentará de valor y la paciencia de los clientes será menor así que es fuerza te vamos a ver cómo nos va vamos a jugar un ratico y vamos a ver qué tan bueno somos gritando carimañolas empanadas a ver vamos a sacar esa esa vez y que tenemos en nuestro interior vamos a fritar al fin reunir suficiente dinero para abrir mi propio puesto de fritos pero ahora tengo que reunir mucho más para abrir mi propio restaurante y hacer que este negocio deje de ser un trabajo informal entonces clic para continuar tendré que levantarme temprano ser rápida estar pendiente de ladrones invertir para mejorar mi puesto y cuidarse de la renta pero si lo hago todo bien llegará a mi meta escuché que hay unas personas que se hacen llamar los maestros del frito tal vez si gano fama podría llamar su atención y pedirles que me ayuden a mejorar vamos a ver ay yo pensé que ya íbamos a comenzar bueno manos a la obra y mucho por hacer ahora sí vamos a ver cómo somos buenos para hacer empanadas comencemos de nuevo a ver vamos a la cocina 6 a.m vamos haciendo empanada empanada hagámosla vamos ahí son las 7 y 10 todavía podemos hacer algo más metámoslo no no se puede así pero porque entonces no ahorita no podía meter hay otra vez volví a meter a la basura cosas que no había meter porque porque esto es confuso ya ya señor ya le doy ya le doy usted usted no quiere usted no quiere nada vamos aquí se me van a quemar vamos a hacer estas empanadas que sólo lo que verdaderamente vende señor debe estar esperando que apagar me alguien pidió usted pidió usted pidió pastel listo 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 claro la estrategia está en estar metido en la cocina y es en estar saliendo y esa es la clave de cualquier elemento situación informal usted ya terminó de me la plata entonces dar que se hay las salsas ahí está rata ahora me toca estar pendiente de él gracias señora me voy a se quemó esta vaina esta no se alcanzaba a quemar más empanadas hagamos carimañol estas pastel arepa de huevo porque no me cabe el pastel alguien está pidiendo cosas de panano hasta me quiere pagar listo pero llenemos esto de salsa no 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 necesito empanada y carimañola y pastel creo que eso es lo que necesitan metamos esto acá mientras se hace usted quiere pastel usted quería carimañola si no estoy mal y hagámosle una arepa de huevo creo que es a este tipo hagamos dos arepitas de huevo hagamos tres no verdad que no me caen a no sé si me caben es porque a veces pareciera que no listo pague pague empanada creo que ahora sí voy a alcanzar a hacerlo el día a seguir una rata quita de acá viejo necesito rellenar esto de salsa o si no así no no ganó suficiente dinero no soy soy muy malo se me quemaron las arepas de huevo tenga la arepa de huevo que me quedó maldito no me afanen mire se me quemó otra arepa de huevo a ver se quiere no es que yo no tengo deditos de queso señor pídame otra cosa y si ahora sí tengo adicto de queso señor vivir no no se vaya bueno hice 13 mil 900 al menos soy mejor a ver listo pagué la renta excelente me quedaron tres mil novecientos escucha a ver y con esos tres mil novecientos que debo hacer a mejorar mejorar mis servicios ok salsas aceite actitud actitud reloj típico a mejorar el reloj y el reloj es mejor a aumentar la duración del día puedo hacer más plata hagámosle hagámosle vamos a llenar esa gente de grasa o la cocina poner a hacer unas empanaditas tarimañolitas pastelito haripita de huevo más más esto hagamos otro así caben harto yo pensé que no cabía no es porque ahorita no me salían ok cuando cuando empiece a timbrar es que me están están pidiendo productos ok usted quiere empanada tarimañolita ya vengo voy a la cocina saco un poquito más empanadita ganadita taripago una escucha maquinar esto no bien excelente usted quiere pastel excelente usted quiere esto excelente ya vengo vamos a hacer otro pastel tarimañolita quédito de queso porque nos falta el que quiera su dedito gente que le gusta harto el dedito listo hay pastel no voy a sacar eso crudo creo que saque algo crudo algo me dice que saque algo crudo gracias hay usted quiere una carimañola qué pena señora qué pena usted quiere pastel venga señor usted quiere hay deditos mire se le tiene mi hijo se le tiene no no esto se me va a quemar se me quemó este pucha a ver hagamos dedos hagamos esto volvamos eso denme su dinerito que eso me hay salsas dios las salsas usted quiere pastel tenga que quiere edito de queso venga 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 salsas se me están acabando se me están acabando las salsas ahi se me quemaron estas cosas a ver usted entre ahí la música la música lo pone uno también como a ritmo de de dinero dame tu dinero y este man necesita una arepa de huevos y se hace la arepa de huevo antes de que se largue excelente excelente será que alcanzó a dársela a una rata lárguese aquí rata maldito echemos salsa rellenemos esto de salsas porque se nos van a acabar ay no se me quemó bueno usted si no usted porque no sale más carimañolitas que me queda no tengo deditos de queso usted quiere es una arepa de huevo creo que no estoy poniendo mucho cuidado las arepas de huevo y se me se me la gente me está pidiendo mucha arepa de huevo doña segunda de la arepa de huevo doña segunda listo señor qué pena no tengo arepa de huevo le ofrezco empanadita carimañolita no se me acabó el día y la renta aumentó a pero bueno listo 8 mil 800 me quedaron de ganancia voy a hacer más mejoras ok letrero para que siempre pero aumenta los planes de que lleguen clientes no pero no necesito tanto que se me llene tanto de gente salsas que duelen más las salsas si me gustaría es una mamera y aceite para que que mejora el aceite no es el tiempo que demora la masa en freír no al contrario se me están quemando muy rápido actitud aumenta la paciencia de los clientes me gustaría esta o más reloj para hacerle al reloj y vamos al siguiente día o intentar jugar dos días más a ver cómo nos va vamos a llenarles de grasa esas venas a esta gente que hice al frente como mí como a mí hay que escucha ya comenzó el día y yo acá ahora mirando cuál era el bendito letrero el vecino ya comenzó el día no pero porque no se meten porque no se meten algunas a veces como que uno intenta arrastrar el producto y no se no entra creo que ya hay clientes creo que ya hay clientes y arepa de huevo excelente y se me está viendo el pastelito se le tiene mío a ver estamos más aquí más aquí sale pastel entra la escupucha dinero dinero tenga su pastel señor a ver empanadita saquemos pastel carimañolita arepa de huevo y sale arepa de huevo y usted quiere arepa de huevo claro señora tenemos esto de salsa una rata que quiere que quiere larguese de acá es excelente usted quiere ah usted quiere carimañolita tenga démele dinero se me van a quemar las cosas se me quemaron te lo dije ay no 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 quería eso usted qué quiere arepa de huevo tenga usted quiere a usted quiere es carimañola ah qué estoy haciendo necesitaré hacer una carimañola para este me faltan de hitos de queso de hitos de queso señor no no se vaya usted quiere hitos de queso tenga su dedito carimañolitas aquí están las dos que quieren y esto también lo quieren y esto no lo quieren no se vaya una rata una rata una rata me quiere robar se tiene mucha paciencia muchacho de verdad pastel se le tiene señora necesito salsas se me van a quemar los productos usted quiere para ser cierto a no yo no metió nada aquí a ver de dinero 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 de también dar su dinero excelente necesito llegar a los 20 mil lucas heredito hay una rata que quería robarse mis cositas no ratatouille a ver se quiere pastel que me hay me acaban de robar miren tenía tenía ya casi cerca a los 20 y esta rata maldita probando usted quiere carimañola uy miren este señor es nuevo este no lo había visto ese señor debe ser el señor de los fritos que me quedaron buenos les va a gustar señor deme su dinero a un monstruo no soy un monstruo soy un maestro de los fritos el dedito del dedito más específicamente a un dedito parlante ojalá si no trates a todos sus clientes ya terminaste de gritar un sí perdón no pensé que los maestros de los fritos fueran fritos antropo mórficos es entendible o sea él es un dedito conforma sí humana es entendible bueno y que te trae por acá quiero abrir mi propio restaurante dejar después el puesto en la calle pensé que las recetas de los maestros de frito me ayudarían a ganar lo suficiente está bien ten la mía te la mereces y espero que tenga suerte con el resto de maestros o o sea que va a mejorar mi receta pues este hombre es muy buena gente mi renta aumentó a 14 mil cada día aumenta como de a dos mil a miren y se van desbloqueando los maestros ahí salían los cinco tipos ya desbloqueé el del dedito y aparecer lo convencí y por fin 40 mil llegó el de las de las empanadas sí señor lo he logrado lo he logrado pero como hacerla con gusto mano el maestro de las empanadas estas empanadas son casi tan buenas como las que yo hago un me parece un poco traumante que se vende una empanada comerse otra empanada y me verás más seguido si sigues mejorando así dedito me dijo que buscas las recetas es cierto si con ellas por mejorar mi frito sin ganar más dinero para abrir mi restaurante muy bien aquí tienes la mía a cambio de otra empanada ay dios ay dios a cambio otra empanada me dijo perece la hago señor perece la hago porque algo me dice que perdería si no le doy la empanada rápido 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 ahí está claro sí señor no me acostumbro what no como que no me acostumbro o sea que no así se obtuve la receta bueno es bloqueado el tercero que es el la carimañola ambulante y dice así que eres tú la vendedora callejera que me ha hablado que me han hablado mis colegas veo que te va muy bien sí yo soy parece que con cada receta las personas pagan casi el doble por un frito también parece que mi puesto es el que atrae más a ladrones por alguna razón problemas diarios de un maestro del frito por cierto yo no me convertiré en un frito como ustedes verdad que no te oí perdón tengo otras cosas que hacer ten la receta de la carimañola y hasta luego como que si nos vamos a convertir en un frito tengo un mal presentimiento ok y hemos llegado ahora al esto es que el arepa de huevo el pastel creo que es el pastel de yuca las a no las papas rellenas es que pastel de yuca y dime que de qué están rellenas tus papas están llenas de amor sangre y esfuerzo digamos que sólo de amor y esfuerzo creo que se dice amor pasión y esfuerzo bueno aquí ti espera antes de que me des la receta me convertiré en un frito andante como ustedes y las consigo todas que no esto sólo pasa si sigues una dieta estricta de un solo tipo de frito y no te mata un infarto antes aclarado eso aquí tienes mi receta y mucha suerte con la arepa es el más difícil de impresionar la arepa de huevo y finalmente hemos llegado al momento cumbre de este juego la arepa de huevo impresionante que hayas llegado hasta aquí muy impresionante aquí tienes la última receta de los maestros del frito no puedo creerlo al fin dejaré el trabajo en la calle para tener mi propio restaurante felicidades no puedo creerlo al fin dejaré el trabajo en la calle no puedo creerlo al fin dejaré el trabajo en la calle y hemos ganado el juego desbloqueamos los aquí serían los cinco jefes perdón los cinco jefes mantecosos y nos convertimos en el mejor vendedor de fritos bueno vendedora de fritos mantecosos y bueno ya saben dónde pueden jugarlo puedes descargar el juego en it y yo recuerden fritos mantecosos y nos vemos en la próxima disfrútenlo bye bye